¡Gracias! Oh, ¿cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento? Pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia, que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle. Le daría hasta mi alma, si trajera tu presencia a esta noche que no acaba. Te necesito, como la luz del sol, en este invierno frío, para darme tu calor. Te necesito, como la luz del sol, tus ojos en el abismo, donde muere mi razón. Oh, ¿cómo quieres que me aclare? Oh, ¿cómo quieres que te olvide? Hola. Hola. ¿Cómo les va? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Georgina Lebov, soy de Santa Rosa, Mendoza y tengo 27 años. ¡Ay, un placer! Recuerdo esta canción, que tiene mucho power ese estribillo. Sí. Lo recuerdo como, o sea, es para afuera. Y en esta instancia donde no los vemos, solo los escuchamos y eso nos tiene que hacer girar. Faltó eso, ¿viste? Faltó como una fuerza, como una... Abrir. Como que crezca hacia algún lado, como que sentí que... Tenés algo bonito en tu voz, en tu color de voz, pero fue como muy monótono. Tipo, el verso sonaba igual que el estribillo. Como no había ningún crecimiento... Nunca tu voz estaba ya abierta hacia otra cosa que mostraras otra cosa nueva. Exacto. Y, ¿viste? Y en estas instancias es reimportante ese momento en el que uno hace, sí, pum, ¿viste? Y no pasó. Pero cantás muy bonito. Eso está clarísimo. Bueno, yo también... ¿Qué halago en que me lo digas vos? Coincido con Lali, faltó que crezca el estribillo, la voz más afuera, ¿no? Y que pase otra cosa. Pero estuvo muy lindo. Yo creo, como dice Ricardo, es cuestión de analizar un poco más la canción, de ver cómo hacer distintos matices. Entonces, ¿te dedicás a esto de lleno? En realidad yo soy guía turística en una bodega de Mendoza. Soy mendozina. Ah, para, para. Invitanos. Invitanos. Cuando quieran, porque yo soy la guía que canta. Yo canto para los turistas. ¿En serio? Qué lindo. Sí, así que... Ah, espectacular. Una de las pasiones. Qué lindo. Maravilloso eso. Bueno, vamos para allá. Vamos a visitarte entonces. En el estribillo, tomate un vino. Gracias. Gracias por venir, gracias. Gracias por venir. Un placer. Volvé, volvé, volvé. Qué bella, gracias. Arriba Mendoza, ¿eh? Arriba Mendoza. Dale, un beso enorme.